Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén escuchando o sea, viendo este video. Bueno, ¿qué les puedo decir? Les traigo un pequeño consejo, un tip para estudio. Me gusta compartir cuando descubro cosas y la verdad es que tengo un tip cuando estoy cansado, de repente estoy hasta la noche estudiando, un beso en la mañana, mientras estoy trabajando y de repente son las 1 de la mañana, 2 de la mañana, haciendo tareas, foros y no te das cuenta cómo pasa el tiempo y tus ojos ya no te dan, te empiezas a quedar prácticamente dormido y tengo una buena forma de tratar de solventar el tema de la lectura. Cuando llega un momento en el que lees, no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasa seguido, que lees una línea, te vas quedando dormido, vuelve, lees la misma línea, vuelve la misma línea y estuviste una hora pegado ahí, no sé si tanto, pero estuviste un buen rato pegado ahí tratando de leer lo mismo y te ganó el sueño. Bueno, una forma de hacerlo que a mí por lo menos me funciona es escuchar que otra persona me lo dice. ¿Qué hay una lectura? Bueno, como algunos saben yo ocupo Linux, entonces no tengo todos los programas que aparecen en Windows, en Windows está el Speaker o algo así creo que era, como es lo que ando, pero hay un tema multiplataforma que viene en Chrome, es una extensión muy buena que es esta. Voy a dejarla acá y vamos a ver dónde está. Bueno, aquí está, les voy a dejar el link por si acaso. Bueno, pero de todas formas es esta. Puede leer las páginas, el contenido, pero hay un problema, que los PDF no los lee de forma inmediata. Pero descubrí un truco, que es tan simple como abrir una nueva ventana. Ustedes, ejemplo, colocan... Voy a decir, bueno, yo estoy en IAC. Me gusta mucho estudiar acá. Y bueno, a todo esto le doy click acá y ahí me aparece para la lectura, pero me da un error inmediatamente. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente sacamos la ruta donde esté el archivo, la vamos a abrir, colocamos la ruta, colocamos el PDF y ahora sí, ya está cargado en la aplicación. Y si queremos escuchar, vamos a ver, podemos darle click al documento completo. Este documento contiene la semana 4-3. Introducción en la presente semana del curso. Para ello se enunciarán algunos criterios de evaluación importantes de... Y adelantando. Se abordarán. También se... Y también puede ser modificada. Este documento contiene la semana 4-3. Acá, acá. Podemos ver algún tema de velocidad, del tono, de resaltar el texto. Este documento contiene... Lo que yo hago generalmente es voy, lo selecciono, también puedes hacer click derecho y darle leer. En la presente semana del curso, se abordará la seguridad en el diseño de redes, tanto del tipo cableadas como inalámbricas. Para ello se enunciarán algunos criterios de evaluación importantes de tener en cuenta, así como algunas preguntas técnicas cuyas respuestas ayudan en la... Bueno, de eso se trata. A mí me ayuda bastante. A veces son tantas páginas que se te olvidan. Aquí hay 23, no son tantas, pero tienes que leer después otro y otro y otro. Lo que sí recomiendo es que no le pongan a todo el texto, porque también lee las cabeceras que son invisibles a nuestros ojos. Y también, cuando son imágenes, las pasa largo y no te diste cuenta. Entonces, también ayuda, para no quedarte dormido, el hecho de que tú mismo estés leyendo los títulos, selecciona, click derecho, leer, ves la imagen, el contenido de ella, sigues avanzando, click derecho y leer. De hecho, me ayuda bastante cuando mis ojos ya no me dan, mi mente tampoco y estoy como muy distraído o algo por el estilo. Esto me enfoca mucho y lo bueno de eso es que también puedes ir leyendo y escuchando, entonces refuerzas. Bueno, a mí siempre me dijeron que leer en posalta es muy bueno porque te queda grabado también acá. Entonces, aquí puedes ir leyendo con tu mente y al mismo tiempo ir escuchando lo que está ahí. Es un tips de estudio, me ha funcionado bastante. Tengo muy buen promedio actualmente en la ingeniería en informática. Estoy terminando el cuarto ciclo, eso quiere decir que me queda un ciclo y termino el segundo año y empiezo el tercero. El primer año creo que lo pasé con un 98% o 97% o 96% de todas las notas. Así que me ha funcionado bastante, es un tip que les doy que quizás les puede ser de mucha ayuda. Para mí lo es. Hay algunas personas que no, que prefieren más estar leyendo, pero si es tarde, no sé, son las dos de la mañana o la una y ya no puedes más. Es un tip que te puede ayudar mucho.